Adria Rufino León Guevara, Aleluya, y también acompañado de la hermana Olga Barrios, en representación de sus padres, el padre Joel, León Ruiz, y madre, Alberta Guevara Estrada, Señora Aleluya. Un fuerte aplauso, gloria al Señor, aleluya, porque a Jesús, así que nuestro hermano Canción puede tomar un paso aquí, un paso aquí, gloria al Señor, aleluya, así que, siguiente, que trae los anillos, nuestro hermano William, grave, general, gloria al Señor, nuestra hermana Diana, salvadora, gloria a Jesús, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, y de los hermanos pastores de la iglesia, ven en casa de Dios, mi puerta del cielo, su nombre es Melvin, y a las seis liderosas, hermanos, el lazo, gloria al Señor. Un fuerte aplauso, gloria al Señor, aleluya, y de los hermanos pastores de la iglesia, ven en casa de la iglesia, gloria al Señor, aleluya, un fuerte aplauso, gloria a Dios. Gloria al Señor, 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 que traen las aras. Gloria al Señor, 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 la jovencita, que traen el mamá a llegar. Un fuerte aplauso, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, un fuerte aplauso. Gloria al Señor, 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 gl ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Los hermanos, los trayentes, los amigos también. Y así, hermanos, pues, vamos a estar aquí, escuchando palabra de Dios y lo que el siervo de Dios trae para nosotros también. Así le entregamos al viejo pastor en esa muerte. Amén. ¡Gracias! 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 bendiga en este maravilloso día a todos los que hemos dicho presente para este acto solente maravilloso establecido, que era la palabra, donde dice la Biblia que dejará verdad el hombre, padre, madre, la mujer y se unirá para cumplir uno de los requisitos muy importantes establecidos en la palabra, este vínculo maravilloso, un paso verdadero, a Viola Amén, usted le hace entrega, gloria al Señor, le dé una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde, yo sé que hay algunas prendas presentes, verdad, que se van a estar entregando llevándose a cabo en esta hora, pero vamos a comenzar primeramente con los que tienen que estar haciendo mi entrega a mí de los anillos, bendito sea Dios y quiero en esta hora traer a la conciencia de que el símbolo de estos anillos, bendito sea Dios, son símbolos de un pacto, de una unidad y de algo, de algo como señal del pacto y dijo, lo veré y me acordaré del pacto perfecto, así es bueno tener una señal de esa presencia. Señor, aquí estoy frente, Dios mío, a esta hermosa pareja que hoy, Señor, cumplirá uno de tus requisitos establecido en la palabra, yo tengo el mismo, para que en todo tiempo en las buenas en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, yo como tu esposa te seré fiel toda la vida, toda la vida, póngale camilla. Bendito sea Señor, ahora procedemos, hay otro evento sobre la paz de la tierra, te entrego todo, todo, mi corazón y todo mi ser y todo mi amor. el cofre por favor, el cofre por favor, el cofre por favor, el cofre por favor, la mujer lo pone de la iglesia. asalores, denle un ofrecer palmas al Señor. Yo quisiera en esta tarde aclarar los cojines, son símbolos. las rodillas sobre los cojines le pido mi mano y pone sus rodillas sobre los cojines ahí si ya estoy con mucha cartela se toma de la mano voy a hacer una oración con ustedes en esta tarde porque creo que de todos los pasos que hemos dado fuerza en el matrimonio usted sabe lo que es que en la mujer hay las fuerzas y en el esposo hay las fuerzas el lazo es el símbolo de la fuerza y es que toda fuerza no fue dada del cielo y no espíritu de cobardía sino fuerza, dominio, carácter y autoridad para que el matrimonio sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo y su hoja nunca era procedemos en esta tarde a este último paso de esta linda y maravillosa ceremonia donde pido la pastora con él usted le pone el lazo a él y si a ella son para los cabros pues tiene el pastor le pone al varón y la pastora le pone a la mujer le ubica el lazo tan agregado así ahora sí ¿sabe lo que veo? gloria a Dios ¿sabe lo que veo en este lazo? la fuerza Dios es la fuerza la fuente de todo poder y mientras las fuerzas de Dios estén en el cielo en esta tarde que se está llevando a cabo siendo la presencia de Dios aleluya aleluya siempre para amarte para quererte y para cuidarte ahora en tus momentos de enfermedad estaré ahí para ser esa esposa que Dios quiere que yo sea y que yo deseo ser ahora usted la vida no se lo sabe y le dice yo alegro aún en tus momentos de enfermedad ser de fiel y ser el todo después de Dios vamos a orar cierre sus ojos y extienda su mano hacia acá sobre ellos el terreno de este el terreno y el terreno de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!